Ya tiene Chirruti, Chirruti encotado, juega la pota para Beluque, penal, penal, penalazo, para que no queden dudas de Oliveira, para mí, es penal, no estaba cerca Andrés Cuña, pero no admite discusión, clarísimo penal, se lo hemos puesto Oliveira a Beluque, y esto pasa a los 2.40. Corren los patógrafos, ahora, detrás del arco Tepa, los patógrafos, corren desesperadamente, hay un burrito que va caminando, y van corriendo para el arco de Grosje, atrás de él, se van a ubicar, para mí, penal clarísimo, y el infalible Ortigosa, para que mataron. No te quepa duda que fue penal, claro, le va a pegar Ortigosa, mirá que chance a los 3.50, como para tranquilizar todo, Ortigosa frente a Marcelo Grosje, así está dividida la tribuna, entre los hinchas del gremio, y de San Lorenzo, llega al bordo, ahí está, tiró, ¡Gol! 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 ¡Bol! ¡Desalta Lorenzo! Ortigosa la puso en el ángulo como siempre, como describes pueden ver, del gordo el reúne que hace golazos de penal, cuando dice que no existe el golazo penal, En sí, en todo lo transforma el gol y lo hace de manera magistral Ortigosa, un bálsamo, un baño de tranquilidad Para este equipo que lo precisa San Lorenzo Va por su primera victoria en la Copa Arranca tempranito, el despertador a los cuatro Uno por el ciclo menor, infalible 5-0 ¡Qué manera de patear el final! Los más grandes se deben acordar del tucumano Albrez Pero me parece que ese gordo Ortigosa no tiene nada que envidiarle Aquel marcador central de los 70 Caruso para Anceleri Anceleri que se manda, ahí está con la lanza Se manda el espigado Anceleri Jugo toda la derecha para Bufarini Levanta al centro, primer palo, tocó ¡Blando! Y el arquero, le manda la pelota al tiro de esquina Increíble hombre, sacó la mano Roche Para mandar la pelota al córner, se salvó Dremio ¿Podrá San Lorenzo meter una chance más? Una situación que genere para el segundo gol Hubiese sido un golazo, la jugada de recién El centro es de la derecha El arquero la alcanzó a tocar con la mano derecha Y salvó lo que era el segundo gol de San Lorenzo La levanta Ortigosa, tocó para Blanco, cortito para Ceruti Busca el pase, Cauteruccio también pasa más Va para Emanuel, Ani Mecena, paró con la zurda Le pegó... ¡Pero Blanco los daños! ¡El rebote! Le quedó Blanco al zurda, tocó el arquero Blanco tiene un rebote Y al torno Tampoco liga una Tampoco liga una Problema en la definición Pero el arquero figura Y tampoco tiene liga Así es muy difícil Tiro de esquina para San Lorenzo En la línea la sacó el defensor Sí Ahí la tiene Ortigosa en punción de 8 Tiene que tocar la puerta para Caruso ¡Ojo! Saca la puerta Caruso Caruso para Anceleri Y que Anceleri no desentonó para mí La juega por abajo Entrega la puerta a todos Verusky, Verusky Juega la puerta por Ortigosa Ortigosa atrás Para Anceleri La saca Anceleri adelante Viene para Musi Cambia a la izquierda La deja corta Musi Juega la puerta para Maicon Maicon a la espalda de Anceleri Solo Everton Tira el centro al medio Saca el Ortigosa El remate Le queda Lincoln Tiró el gol Gol de Grenia Lincoln Los 44 minutos Esto Yo ya me enojé Lo que me tenía que enojar En el primer tiempo Ya me enojé Todo lo que me tenía que enojar En el primer tiempo Qué pelota perdió Musi Maxi Arranca el que la pierde Musi Qué pelota perdió Musi ¿Por qué caminó por la cornisa San Lorenzo? Pero Esto más allá de La situación puntual de Musi ¿Por qué el equipo No tuvo resto En el segundo tiempo Frente a un rival Que Viene Padeciendo las mismas circunstancias Que San Lorenzo Jugando también Partidos en el fútbol brasileño En el fútbol local Y Caruso en la línea Sí, pero esto no tiene nada Esto fue La gente se levanta el viento Los últimos 120 segundos Esto no tiene nada que ver Con que San Lorenzo Pó buscarlo Porque no lo fue a buscar La peinan todo El rebote con el caruso Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó el arquero Hay que analizar Fue tal cual En lo que veíamos El año pasado El segundo tiempo Se viene Manuel Más A ver la heroica Tocó la vota para Romagnoli Romagnoli que la para Romagnoli que la juega Para medio Para Berluschi Alcanza a peinarla Le banca la vota Para Blandi La tocan mal Un rebote Sacan No puede Berluschi Va a llegar primero Romagnoli La para Romagnoli Abrila La cambia en toda la derecha Cierran de cabeza Se acaba Se acaba Se acaba Engancha Y el árbitro marca El final Del partido Final del partido Otra vez Lo mismo Una desazón Para San Lorenzo Que suma Su séptimo partido Sin poder ganar Hay que analizar Que esto Es un cóctel De errores Vamos A poner la lupa En el técnico Pero no nos quedemos En la mente En el técnico El segundo tiempo Lo dijimos En La Plata También San Lorenzo Físicamente Se queda Sin nafta Es lento Se queda Sin reacción Y quizás A consecuencia De ello No son precisos Erran Paces Insólitos Hay Bajos Niveles Individuales Bajísimos Hay Imprecisión Hay jugadores Con falta De confianza Hay un mal Trabajo Defensivo Hay fallas En la definición Y entre tantas causas Como quiere Que San Lorenzo Obtenga un resultado Positivo Asegurándolo Si cada ingrediente Que le estoy marcando Es completamente Nocivo Para una victoria Esto es responsabilidades Compartidas Hoy no fue Que Gede Mandó Todo el equipo Adelante Todo lo contrario Todo lo contrario Pasó Cuando el equipo Estaba todo metido Atrás Defendiendo Le clavaron El gol Todo lo contrario A lo que marca Ah no Cuando te defendes Seguro que te lo empatan Siempre lo dije Y lo anticipé Cuando hay unos Veintipito metros De segundo tiempo A los veinticinco Dije Esto me hace acordar Al año pasado San Lorenzo Todo metido atrás Porque el equipo Tan temprano Fundió Fundió los motores O está a punto De fundirle Está a punto De quemarse En él A junta De la tapa De cilindro Este equipo Y sacar humo El primero Era para dos a cero No lo definiste Las consecuencias Son la del tiempo Uno a uno Final del partido Finalizó el encuentro Por Splendid AM990 Y www.splendid990.com.ar Y viste el relato De Maxi Berardo Los comentarios De Julio Axel Desde el estadio Nuevo Gasómetro Por Copa Libertadores De América San Lorenzo De Almagro Uno Gremio de Porto Alegre De Brasil Uno Escuchamos los testimonios Diego